Música Hace un año bastante trabajo, entonces he tenido mucho al cine, pero lo que he visto, que me gustó muchísimo, es Mad Max, me pareció una gran película. Yo había escuchado muchas cosas buenas de la película, pero al verla superó todas mis expectativas, pensé que iba a ser buena, pero no tan buena. Otra película que me gustó mucho fue Whiplash, es una película que mi hijo es baterista, entonces de una u otra manera tengo una suerte de identificación con la música, con la historia, y salí muy satisfecho y muy emocionado de la película, son todas las películas que más me han gustado en realidad. Música A mí me gustó mucho cuando la primera de los brincadores, la primera no me gustó mucho, nunca sabré si es porque fui muy tarde al cine a verla y me agarró el sueño, esperaba más, ¿no? Sí, o sea, yo quería que me entretenga y ya el hecho de que me hizo dormir, me parece que... La mayoría me ha gustado, o sea, que yo recuerde, o sea, de las que podría destacarte como películas que me gustaron mucho, bueno, ya hablé de Magallanes, este, Climas, me encantó. Luzas, me divirtió, me divirtió a Sumare 2, me parecieron películas muy entretenidas, me gustó, creo que más a Sumare 2, pero a las dos igual me arrancaron risas, entonces, este, creo que eso fue, ¿no? Me gustó mucho un documental que se llama Springsteen and Me, que es un documental sobre Bruce Springsteen, producido por Billy Scott, que es como una recombinación de grabaciones de los fans de Bruce Springsteen, ni siquiera entrevistan a Bruce Springsteen, o sea, es la visión de los fans y el agradecimiento de los fans hacia el Springsteen. Después de proyectos tenemos tres proyectos, uno es La Perro de mis Godas, que es una película de, una comedia familiar, se va dirigir a Adolfo Dilar, yo hace su ópera prima, Adolfo estudió a Comunicaciones y ha sido productor de seis películas, entonces a ella le tocaba, entonces va a dirigir esta comedia familiar, pero la va dirigida por Maricar y Marín, están buscando un niño protagonista también, luego esta, la versión cinematográfica de Relatos Siniestros, que fue lo del microteatro que hicimos, estamos muy contentos también de pasar el formato del teatro al cine. Por eso me gustó muchísimo, como te dije, creo que es la propuesta de Tarot que más me gustó este año, ¿no? Seguida por el Babadook. Es una película muy interesante en cuanto a su planteamiento, a su temática, que es lo que no es el cine de terror que se suele ver, de hecho, no han sido los éxitos de la temporada de Perú, no han sido películas que se vieron muy rápido y cartelera, lo cual, vuelvo al tema de la tendencia, ¿no? Seguida será de terror, así que, por un tema de cariño más allá de objetividad alguna, obviamente le tengo feliz, con muchos problemas durante la filmación y quizás por eso le tenemos capote, porque cambio de actores a la mitad de la película, había cosas raras que pasaban a la ocasión y creo que eso de una u otra manera, no digo afectó, pero de una u otra manera hizo que fuera un rodaje muy particular, por decirlo de alguna manera.